Voy a estar hablando con ustedes hoy de The Spans, una serie de ciencia ficción que, como les comentaba hace un par de días, cuando hablaba de la película Código 46, mientras Código 46 mostraba un lado más interno del desarrollo de la humanidad, The Spans muestra un desarrollo más externo de la humanidad. Creo que también hay elementos con respecto a lo que es los cambios genéticos que puede sufrir un ser humano en este mismo proceso. O sea, realmente no hay forma en la que el ser humano se desarrolle, tanto sea como en la Tierra o como en otros planetas o en el espacio intermedio, sin que el propio ser humano en sí cambie. Bien, es la adaptación, lo que suelen llamar la evolución y es aquello que nos ha permitido hasta ahora triunfar como especie en nuestra capacidad de adaptarnos. Bien, ¿qué trata o de qué va esta serie de televisión, ahora de streaming? En fin, pues bueno, nos encontramos en un futuro donde la humanidad ha empezado a colonizar diferentes planetas e incluso asteroides de lo que es el Sistema Solar. Es algo que ya mismo en este momento estamos cada día oyendo hablar más seguido. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? Pues bueno, por un lado tenemos los cambios físicos y por otro lado tenemos los cambios sociales, culturales y políticos que van unidos a este proceso. Y de todo esto habla la serie. La serie comienza con, digamos, como con una vida muy normal de una persona en esa época y en ese contexto. O sea, tenemos este, digamos que el que sería como el protagonista, aunque casi toda la serie él siempre está acompañado de ciertos personajes, ¿no? Pero digamos, es como el personaje que une a estos otros pues entre sí en las diferentes acciones y en lo que ocurre, ¿no? Que es James Holden, James Holden, este chico pues ha estado en las fuerzas militares, se ha retirado precisamente porque él representa en la serie un poco como el idealismo, ¿bien? Él siempre busca que se haga lo más correcto, no tanto que se haga justicia, sino lo más moral, lo más ético, ¿no? Que es una diferencia importante, o sea, una cosa es la justicia y otra es la ética o la moral. Hay gente, pues ahí ya hay una discusión. Unos dicen la ética y lo moral son lo mismo, otros hacen una pequeña diferencia entre ellos. Pero, en todo caso, lo que sí es diferente es la justicia y la moral o la ética. Son dos cosas distintas. A veces van unidas, a veces la ética y la moral guían a la justicia, otras veces van por caminos completamente separados. Por ejemplo, cuando hay en un país leyes segregacionistas, ¿no?, como el apartheid, eso no es ni ético ni moral, ni siquiera es científico. O sea, son leyes, hay que cumplirlas, es la justicia, pero en este caso justicia no es sinónimo ni de equidad, ni de ética, ni del bien. Bien, entonces, en este personaje, pues, como digo, es un personaje que siempre está buscando hacer el bien. Es un personaje muy ético, ¿bien? Pero, al principio de la historia, luego lo veremos evolucionar, su personaje, él va un poco madurando en su concepto, pues, del bien, de la ética, haciéndolos un poco más complejos, ¿bien? Bien, esto, pues, nuevamente, habrá quien defenderá que es malo, otros defenderán que es bueno. Lo cierto es que en la vida normal de un ser humano, cuando somos niños, tendemos a verlo todo muy blanco y negro. O estás conmigo, o me has abandonado, o eres bueno, o eres malo, ¿no? Y por eso es que normalmente en las historietas para niños están los malos malos, que son re malos, rayando, pues, la psicosis o cualquier otro trastorno mental. Y están los buenos, que son súper buenos. Ellos nunca fallan, nunca se equivocan y tienen un concepto moral muy sólido, ¿no? A medida que vamos creciendo, también las historietas, las cómics, las series y las películas que vemos, empecemos a preferir unos personajes más complejos, donde los malos son más ambiguos o tienen características más complejas, tienen razones para hacer sus cosas que incluso pueden ser comprendidas, aunque no lo compartas o no aceptes que ellos triunfen, ¿no? Y lo mismo pasa con los héroes. A veces los héroes pueden estar haciéndolo por razones egoístas, ¿no? E incluso pueden llegar a ser casi tan peligrosos como los malos, ¿no? Bueno, volviendo a Despanse. Nuestro amigo Holden, él, digamos que está trabajando, termina trabajando en una nave que recoge hielo en el espacio. Para poder llevar ese hielo a las colonias que hay en los asteroides para poder fabricar agua, ¿no? Obviamente, en el espacio, dos cosas que son muy valiosas son el oxígeno, o sea, el aire para respirar, y el agua, ¿no? Conteniendo esas dos cosas, ya más o menos, puede ser, no muy fácil, pero más o menos, puedes lograr lo demás. Puedes hacer cultivos hidropónicos y, pues, establecerte en el espacio, ¿bien? Otro problema, pues, haciendo un paréntesis también acá, otro problema que puedes tener en el espacio, o sea, puedes tener una atmósfera, sea artificial, como sea. Puedes tener agua para poder, pues, mantenerte hidratado y poder cultivar. Pero otro problema grave en el espacio es la gravedad. O sea, somos seres que nos desarrollamos en un planeta que tiene una X cantidad de gravedad, ¿bien? Y que, pues, por cierto, el hecho de que nosotros necesitamos en este planeta no es azaroso, o sea, es que este planeta tiene muchas características muy idóneas para el desarrollo de la vida compleja, ¿bien? Este, una de ellas es el nivel de gravedad que tiene, o sea, es casi ideal, por lo menos hasta donde lo hemos investigado, o sea, nuestro conocimiento de vida en otros planetas es nulo, cero patatero. O sea, que casi todo es, es muy, este, pues, tenemos una vista muy, una visión muy sesgada de cómo debe ser la vida, ¿bien? Pero hasta donde sabemos, este planeta por algo estamos aquí, o sea, por algo no surgimos en Marte o en otro planeta, ¿bien? Ok, el caso es que, claro, obviamente, si te vas a otro planeta, como sería Marte, o aún peor, si estás en un asteroide, la gravedad es mucho menor, con lo cual tu vida se puede hacer mucho más complicada, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ellos están recogiendo hielo, o sea, probablemente sea un gran negocio en el espacio, en el futuro, ir recogiendo, este, hielo y otros gases congelados, o materiales de los cuales se puedan, a través de algún proceso químico, sacar oxígeno y otros gases necesarios para nosotros vivir, y simplemente llevarlos a quien los necesite, o sea, como antiguamente sería el equivalente, antiguamente a ese camión, el lechero que iba en su camión con una campana o dando voces, lechero, lechero, y pum, llegaba y ponía la canasta con las botellas de leche en las puertas de las casas. Este, entonces, bueno, resulta que esta gente, este, cae en una trampa, bien, solo se logra salvar él y un pequeño grupo de personas, y esta es, digamos, la situación que lanza toda la historia, porque una cosa que es muy interesante, que hace muy interesante a The Spans, es que hay muchas intrigas políticas, este, dentro de la historia, o sea, ellos, en ese momento, todo parece indicar que el culpable de la trampa que les han colocado, que causa la muerte de, la destrucción de su nave y la muerte de la gran mayoría de sus compañeros, parece ser Marte, bien, y, entonces, este, claro, él obviamente quiere justicia y quiere que eso salga a la luz, y, entonces, lo que hace es transmitir la información de que la destrucción de su nave ha sido causada por el gobierno marciano, bien, gobierno marciano, muy interesante, ok, es algo que todavía a duras penas no lo planteamos, y yo creo que muchos políticos y científicos no se lo plantean porque es un verdadero dolor de cabeza, claro, cuando la humanidad empiece a expandirse fuera de la Tierra, bien, aquí en la Tierra todavía no hemos resuelto nuestro problema, o sea, todavía somos que, no, es que tú eres chino, no, es que tú eres argentino, no, es que tú eres gringo, o norteamericano, estadounidense, o lo que sea que quieras llamarte, ¿no? Este, Usonian, había alguien que proponía ese nombre, este, inmediatamente al decir eso, es como si, como cuando eliges un personaje en un juego de RPG, automáticamente que eliges elfo, ah, no, pues eres ágil, sabes manejar arcos, tienes un conocimiento básico de magia, eres muy fuerte para tu contextura, o sea, pues lo mismo pasa con nuestras nacionalidades, ¿no? Inmediatamente, ah, pues tú eres de no sé dónde, ah, no, pues tú debes ser así, asao y acuyao, ¿no? Y debes comportarte así, tener estas cosas buenas y estas cosas malas, automáticamente, pum, como un personaje RPG, hasta te ponen el uniforme y todo, entonces, nosotros aún no hemos terminado de procesar eso, ¿no? Tenemos, este, muchos problemas con eso, y la sola idea de que eso probablemente ocurra cuando nos vayamos al espacio, le causa un dolor de cabeza infinito a mucha gente, ¿bien? Pero es lo más seguro, o sea, los seres humanos son, yo los llamo fallos de diseño, ¿no? Son cosas que eran muy útiles para nuestros ancestros, o sea, el hecho de que cuando tú estabas por allá en la sabana y tenías que cazar bichos más fuertes que tú o más resistentes, a veces no tenían que tener enormes colnillos, o sea, es que bastaba con que te pisaran la cabeza y hasta ahí llegaste, papito. Entonces, era muy útil que instintivamente tendieras a elegir gente que tuviera características que se te parecieran o te sonaran conocidas, con lo cual era como más fácil identificarte. A ellos les pasaba lo mismo, entonces tendían a agruparse gente que se parecía en algo, ¿no? En cosas que les eran conocidas, con lo cual él los consideraba menos peligrosos. Si un tipo era muy diferente, en color de piel, en el tamaño de su nariz, yo qué sé, en la forma en que masticaba, era peligroso. Te producía confianza, con lo cual tendías a no unirte a él y de repente incluso hasta darle con una piedra en la cabeza para prevenir males peores, ¿no? Entonces, la gente se agrupaba, empezaba a formar gente que tenía características parecidas, entonces empezaban a formar lo que podríamos llamar, por ponerle alguna etiqueta, una etnia, ¿no? Y bueno, eso ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad y de ahí que, dependiendo en la parte del mundo que estemos, empiezan a notarse más o menos ciertas características fenotípicas. O sea, fenotípico es aquello que se muestra físicamente de todos nuestros datos genéticos, ¿bien? Y que no es lo mismo que el genotipo, que es los datos genéticos, porque a veces en tu genotipo tienes los datos igual para ser rubio que para tener el pelo moreno, ¿no? Solo que uno de esos dos se ha expresado por una serie de mecanismos muy complejos, ¿bien? Entonces, realmente en el fondo casi todos somos genotípicamente, tremendamente parecidos, somos casi idénticos. O sea, el tratar de diferenciarnos de alguna forma o separarnos en grupo desde el punto de vista de los genes es absolutamente absurdo. Pero nuestro fenotipo sí nos diferencia, porque tenía su ventaja cuando, como digo, en la antigua prehistoria. Lo malo es que todo eso no se puede descargar. O sea, no lo podemos eliminar de nosotros a medida que vamos avanzando como civilización. O sea, aunque algo ya no nos sirva para nada, lo seguimos cargando encima, ¿bien? Este, por decir algo, por ejemplo, algo muy, muy, muy básico en todos los seres humanos y lo compartimos con casi todos los vertebrados, pues, de hecho creo que todos los vertebrados. Nuestros ojos están mal hechos, ¿bien? Nuestros ojos, cuando empezaron a aparecer los primeros ojos, se generaron a partir de tejidos nerviosos. Entonces, nuestros ojos tienen los cables hacia afuera. O sea, en lugar de ser el sensor, en lugar de que el sensor esté de frente y el cable por detrás, ¿no? Igual que en un equipo de sonido tú tienes todos los controles al frente, pero todos los cables están por detrás. Todo lo fabricamos así. El computador, los cables salen por detrás. Bueno, los portátiles tienen cables que salen por todos lados y fastidian un montón. Pero, pues, bueno, este... Pero resulta que nuestros ojos, cuando evolucionaron, el sensor quedó detrás y los cables salen por delante, lo cual causa que todos tengamos un punto ciego en mitad de la retina, que es la parte, ese tejido que tiene todos los sensores, pues, que perciben luz, color, etc. No podemos hacer nada. Es un defecto de cómo nuestros primeros ojos, o sea, los primeros ojos por allá en alguna criatura que iba dando brincos, arrastrándose en su panza, pues, salió con esos ojos y todos los demás vertebrados hemos quedado con esos ojos. ¡Fastidiados! No hay nada que hacer. Ya estamos hechos así. Y así, igual que eso pasa con muchas otras cosas que no nos las podemos quitar de encima. Por lo menos de momento. ¿Quién sabe si en 300.000 años, ¿no? O si de repente avanzamos mucho con la genética, pues, podremos rediseñar algunas cosas, ¿no? Lo que pasa es que todo está tan interconectado que no podemos decir, ¡ay, cambió este gen y ya salimos con los ojos bien! Al estilo desde los pulpos, que los pulpos, por cierto, tienen unos ojos que funcionan perfectos. Sus ojos no tienen el cableado al revés. Entonces, pues, nada, ojos de pulpo para todos. Hasta sería interesante. Se podría volver moda. Pero lo malo es que requeriría rediseñar todo un montón de cosas. Empezando desde el cerebro y su conexión con los ojos. Entonces, no es tan fácil cambiar esas cosas. Bueno, el caso es que en el mundo de Spam's, el... ¿Cómo se diría? Pues, todas esas colonias de la humanidad han pasado por un proceso semejante a las colonias de la humanidad en el planeta Tierra. O sea, a medida que el ser humano se fue dispersando y formando sus colonias, conquistando nuevos territorios, adaptándose a ellos y adaptando el territorio al ser humano. Entonces, en el espacio ocurre lo mismo. Pero incluso se podría decir que de una forma más radical, por lo que les comentaba antes. O sea, no solo las atmósferas son diferentes, la gravedad es diferente, los niveles de radiación son diferentes. Entonces, eso va a causar más diferenciación entre los seres humanos que estén colonizando, pues, el espacio. Y como ya hemos visto en la Tierra, eso tiende a generar que cada grupo de humanos se considere algo diferente y especial y rechace a los otros o los vea con desconfianza, lo cual se expresa en su cultura y en su política. Entonces, en el mundo de Spam's, Marte es una sociedad independiente que está en conflicto como en una especie de guerra fría con la Tierra, ¿no? Con los terrestres, que, pues, tiene sus propios problemas y, claro, como la conocemos hoy en día. Entonces, claro, no es descabellado que Marte, de alguna forma, trate de sabotear X intereses terrestres, que es lo que en principio interpretan, este, en la memoria mía con los nombres Holden y sus compañeros, ¿no? Bueno, obviamente, si esto fuese simplemente tan sencillo como si fueron los marcianos, se lo comunico a todos, se hará justicia, pues ya, se acabó la serie, ¿para qué seguimos, no? Pues no, obviamente no eran los marcianos. Entonces, ¿qué fuerzas hay aquí en juego? Bueno, principalmente en la historia está, obviamente, la Tierra, ¿no? Es como el origen de la humanidad que tiene sus propios problemas. Está muy avanzada en muchas cosas, pero al mismo tiempo tiene otros problemas, ¿no? Está muy superpoblada. La automatización ha creado problemas de desempleo. Entonces, no es que la gente muera de hambre, pero tampoco viven bien, porque, claro, viven de unas rentas mínimas, ¿no? Tienen donde vivir, pero también es muy básico. Entonces, desarrollarte, crecer en la Tierra se ha hecho muy complicado. Hay muchas más oportunidades en el espacio. Pero, obviamente, el espacio no es la Tierra. Entonces, tienes Marte. Marte es una colonia que está en pleno desarrollo. Está creciendo muchísimo. Claro, es un planeta entero para colonizar, pero también es un planeta muy agresivo con la vida humana. O sea, tiene como el treinta y pico por ciento de la gravedad que tiene la Tierra. O sea, allí, claro, si tiras algo cae al suelo, pero no es lo mismo que la Tierra. O sea, los líquidos en tu cuerpo y la presión atmosférica no se van a comportar de la misma forma que en la Tierra. Con lo cual, o colocas, creas cúpulas, ciudades dentro de cúpulas. La gente usa trajes de presión para poder, pues, susistir y poder respirar. Porque, obviamente, si tienes poca gravedad, tu atmósfera tampoco es muy densa. Porque lo que sostiene la atmósfera en el planeta Tierra, nos da este maravilloso oxígeno para respirar, es el hecho de que el planeta tiene la masa suficiente para atraer esos gases y mantenerlos pegados a la superficie del planeta. Si la Tierra fuera pequeñita como Marte, esos gases ya no se sienten tan atraídos al planeta y se van escapando hacia el espacio. Sobre todo cuando tienes a nuestro amigo el Sol, que, obviamente, sin Sol no existiríamos. Sin Sol no habría vida en este planeta. Pero, como muchas cosas en el universo, el Sol, al mismo tiempo que nos mantiene vivos con su energía, también está constantemente tratando de destruirnos. Entonces, bueno, en este gráfico pueden ver... Obviamente, las distancias y demás y los tamaños no son realistas. Es solamente un gráfico de ejemplo. Una de las razones por las cuales la Tierra tiene atmósfera respirable y una cierta presión que mantiene los líquidos líquidos. Porque si la presión baja mucho, los líquidos se empiezan a separar y se evaporan con mayor facilidad. Que es una de las cosas que ocurre en Marte. En Marte, como la gravedad es menor, la atmósfera es menos densa. Y al hacer menos presión, por ser menos densa, entonces, cuando tú colocas agua en el suelo de Marte, el agua simplemente se evapora. A pesar de que hace un frío enorme. Porque, claro, Marte está más lejos del Sol. Entonces, a pesar de que hace mucho frío, el agua se evapora a mucha menor temperatura que en la Tierra. Entonces, una de las cosas que en la Tierra permite que tengamos esta atmósfera es, uno, la masa de la Tierra. Atrae la mayoría de los gases. O sea, los mantiene aplastados contra la superficie. Dos, la Tierra tiene un núcleo líquido de metal, o al menos eso creen los científicos, que produce, o sea, como está girando ese líquido y se mueve, no va girando así perfectamente. Realmente es más complicado de lo que se cree. Pero, en todo caso, el efecto conjunto de ese núcleo produce un campo magnético, ¿bien? Como el de los imanes. Y ese campo magnético hace lo que muestra en la imagen. Básicamente, todo ese chorro de energía que está lanzando el Sol, porque el Sol no solamente lanza fotones de luz bonitos para que miremos y nos den calorcito, manda muchas otras cosas contra la Tierra. O sea, es una gama de radiación mucho más amplia. Y mucha de esa radiación nos achicharraría y acabaría con la vida en el planeta. Pero el campo magnético de la Tierra lo quita del camino, ¿no? Hace como si fuese un paraguas o una esfera protectora como la de los hámsters. Y una de las cosas que evita es que el chorro de energía del Sol arranque trozos de la atmósfera y los lance al espacio. En Marte no ocurre lo mismo. Aquí se ve una imagen. Este realmente yo creo que debe ser Mercurio o Venus, no sé. Pero Marte podría ser más o menos por el estilo. O sea, Marte no tiene ese maravilloso campo magnético. Hace mucho que por alguna razón el núcleo de Marte se enfrió y es como si el antiguo campo magnético hubiese magnetizado trozos de suelo y esos trozos de suelo emiten algo de magnetismo, pero no protegen el planeta. De hecho, antes ayudan a que pierda atmósfera porque como solo son trocitos, parches de magnetismo a lo loco, entonces como que atrapan trozos de atmósfera y ayudan a que el Sol arranque como una bolita de atmósfera y la lanza al espacio. Entonces Marte está perdiendo atmósfera a toda velocidad, todo el tiempo. Claro, como de todas formas la atmósfera de un planeta es mucha atmósfera, son muchos miles de millones de metros cúbicos de atmósfera, pues tarda millones de años en perderla. Pero al final la pierde, tal como pasó, por ejemplo, con Mercurio. Mercurio tenía su atmósfera, ya no queda nada, no queda ni siquiera la superficie del planeta, o sea, el constante bombardeo de radiación del Sol le arrancó la atmósfera, le arrancó, achicharró y gasificó y arrancó el suelo del planeta y básicamente Mercurio prácticamente queda ese núcleo del planeta, achicharrado constantemente por el Sol. Entonces, pues Marte no es, o sea, se parece algo a la Tierra y alguna vez fue un planeta que tenía atmósfera y tenía mares, pero ya no lo es. Entonces, claro, quien vaya a vivir ahí tiene que adaptarse a todo eso y su cuerpo seguramente también se terminará adaptando, sobre todo porque como no tiene atmósfera ni campo magnético, está constantemente siendo irradiado por toda la radiación que lanza el Sol y que lanza el cosmos, porque una cosa que mucha gente no sabe es que todo el universo, el cosmos, nos vive irradiando también. De hecho, una cosa que nos salva es, como digo, el Sol nos ataca, pero nos protege. El propio Sol tiene su campo magnético, la heliosfera, y ese campo magnético forma una burbuja que igual que la Tierra nos protege de los rayos del Sol, la heliosfera protege al sistema solar de la radiación del espacio, ¿no? Entonces, bueno, Marte está mucho más desprotegido. Entonces, aquí unos gráficos de este sitio web animal.mx los he cogido prestado para mostrarles un poco lo que podría ocurrir con el ser humano si nos fuéramos al espacio. Este, claro, nuestro cuerpo tarde o temprano terminará adaptándose al ambiente en el que se encuentra. O sea, si vamos de vez en cuando a la Estación Espacial Internacional, no pasa nada. O sea, vamos, sufrimos algunas alteraciones, pero al regresar a la Tierra, nuestro cuerpo vuelve y lee nuestro material genético y dice, a ver, esto no coincide, ok, reparar, 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 ¿no? No hay problema. De hecho, hace poco hicieron un experimento, cogieron dos gemelos, la NASA. Un gemelo lo enviaron varios meses al espacio, el otro se quedó en la Tierra. Trataron de mantener cosas parecidas entre su vida, de cantidad de ejercicio, alimentos y demás, y luego compararon, pues, cuando el que estaba en la Estación Espacial volvió. Y observaron que había cambios en el cerebro, en el sistema circulatorio e incluso en los genes. Los genes empezaron como a tratar de protegerse de la radiación espacial. Lo malo es que al volver a la Tierra, esa especie de protección se empezó a perder e incluso parece que hasta quedaron un poquito menos protegidos de lo que estaban antes de irse, ¿no? O sea, que no fue como que... Y fue al espacio y volvió convertido en Hulk, ¿no? O sea, el espacio es muy agresivo y siempre te deteriora. Claro, si el ser humano va a estar, no meses, sino años en el espacio, su organismo se tiene que adaptar más, ¿no? Entonces, probablemente, el ser humano, el cuerpo, su sistema óseo, su sistema circulatorio, cambien, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen, bueno, sus músculos se pueden volver más débiles, su apariencia, o sea, la cara se puede volver más como de luna, las manos como más grandotas, más salchichonas. Con el tiempo, todo eso se va normalizando, la persona se puede adaptar, o sea, una humanidad podría adaptarse a eso y hasta puede ser que hasta se vuelva algo estético, ¿no? Lo consideremos sexy, como, uff, mira qué manos tan salchichonas tiene esta chica. Este, así somos y seguramente así ocurrirá. Ahora, en Marte puede ocurrir una de dos. Nos podríamos contraer, yo sé que casi siempre la cultura de la ficción científica tiende a mostrar a los marcianos como seres todos estirados y altos, pero podría ocurrir lo contrario, que como reacción a la menor gravedad, claro, si nos estiramos mucho, nuestros huesos se pueden debilitar mucho. Entonces, tal vez la reacción del cuerpo sea en cogerse, ¿bien? Para poder, a pesar de que los huesos se vuelven más delgados y los músculos más débiles, pero si somos más pequeños lo podemos manejar mejor. Pero otra posibilidad es que nos hagamos más grandes, como normalmente, pues, se suele mostrar, pues, incluso en The Spam's siguen esta idea. La gente de Marte es más alargada y alta que la Tierra y son mucho más débiles sus músculos y sus huesos. Para poder venir a la Tierra, tienen que tomar una serie de, o sea, inyectarse una serie de sustancias que, pues, digamos que son una de las tecnologías desarrolladas en el futuro que permiten que sus cuerpos soporten la gravedad de la Tierra de alguna forma, casi mágica. Pero, por ejemplo, pues eso, nos podríamos volver más alargados, cambiar, pues, digamos, nuestros órganos como la nariz, los ojos, los ojos se pueden volver más grandes, Marte hay menos luz que en la Tierra. Al estar más lejos, la temperatura también, obviamente, es más baja. El color de nuestra piel puede cambiar para adaptarse a la radiación específica que llega a Marte, que es diferente de la radiación que llega aquí a la Tierra. Entonces, todo esto podría cambiar. Ahora, obviamente, en la serie de televisión, porque The Spam's está basada en una saga de novelas, en la serie de televisión, los seres humanos que suelen mostrar son casi idénticos entre Marte y la Tierra. Y esto, pues, ocurre como ocurría en Star Trek y en Doctor Who y todas estas series. Dinero. O sea, coger y hacer un montón de animatronics o generar por computador decenas de personas alargadas y con los brazos así medio, como si fuesen arañas, costaría mucho más dinero que coger un grupo de personas y de repente hacerle un par de cambios con maquillaje, ¿no? Este, lo cual, pues, no es realista. Seguramente no sería así, pero como digo, o sea, yo lo entiendo. O sea, sería demasiado dinero hacer la serie tratando de que esa parte sea realista. Claro que luego de Spams lo compensan con otras cosas. Hay otras cosas en las que son muy realistas. Bueno, este... Ok, tenemos colonias en Marte y tenemos colonias en el cinturón de asteroides. Que ya, de hecho, hoy en día, yo sé que todos habéis oído hablar de cómo se está planeando hacer minería espacial. Y las colonias en el cinturón de asteroides básicamente son eso. Este... Colonias mineras, ¿bien? Entonces, allí todavía es peor porque si Marte tiene como el treinta y pico por ciento de la gravedad de la Tierra y así todo el efecto sería brutal en el ser humano, en los asteroides sería mucho peor porque los asteroides, aunque son muy grandes y podrían, de hecho, construirse colonias en ellos, la masa es risible comparada con un planeta como la Tierra. Aquí tenemos una composición con fotos de diferentes asteroides y Vesta, que es una luna. Luna... ¿Qué digo? Vesta tiene como doscientos cuarenta y pico kilómetros, ¿no? De diámetro, si no me equivoco. Que para que os hagáis una idea, este... Bueno, ya me piqué yo mismo la curiosidad. Vesta. Tamaño. Ok, Vesta, 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 Vesta... Doscientos sesenta y dos. Ahora tiene más, tiene doscientos sesenta y dos. Kilómetros... Radio, radio, no diámetro, ya, menos mal. Ok, radio, o sea, del centro a el borde, este... Son doscientos sesenta y dos punto algo kilómetros, ¿bien? Para que os hagáis una idea de eso, cuánto es, pues la distancia entre Habana, Cuba y Miami son trescientos sesenta y siete kilómetros, ¿bien? O sea, que es mucho menor que esa distancia. O sea, toda Vesta sí sería más que la distancia entre Habana y Miami, que hay gente que la recorre, recorre esa distancia en botes. Este... Pero, sin embargo, si os fijáis, es muy pequeñita. Muy pequeñita. Y esa es Vesta. Si vamos a ver Eros, que es uno de los sitios donde se desarrolla la historia y donde hay una colonia muy grande de humanos, no haciendo minería, Eros es muchísimo más pequeño. O sea, aquí lo vemos, si os fijáis, comparado con Vesta, esto es diminuto. Que, claro, como digo, si tú vas con una nave espacial y te paras junto a él, es enorme. Pero, comparativo con la Luna o el planeta Tierra, es minúsculo. Y, obviamente, su gravedad es risible. ¿Bien? En la serie muestran la gravedad de Eros como que se puede percibir. Claro, muestran escenas donde muestran que, por ejemplo, los pájaros casi que pueden levitar porque hay tan poca gravedad que prácticamente no tienen que mover las alas. Pero, aún así, yo creo que en la realidad sería mucho menos que eso. O sea, en Eros donde te emocionaras y golpearas el suelo con las piernas harías disparado, pues, y darías contra el techo. Entonces, eso obviamente hace que las personas que vivan en Eros tienen cuerpos aún más, bueno, al menos en las novelas son mucho más estirados, mucho más débiles, mucho más delgados, se alejan mucho más de la apariencia humana, ¿no? Y para la gente de Eros sería imposible vivir en la Tierra, ¿no? Causaría una crisis en su sistema circulatorio y morirían de una forma bastante fea. Obviamente, en la serie, nuevamente, la gente que vive en Eros son mucho más, prácticamente son iguales a la gente de la Tierra. Nuevamente, yo lo entiendo porque sería muy difícil hacerlo de otra forma. Ahora, la interacción entre estos grupos de colonias es complicada. O sea, la Tierra es como sería Europa en la época de la conquista. Marte podría ser algo así como lo fue Estados Unidos o lo fue Venezuela. Sí, hubo una época en que Venezuela podría haber sido tan poderosa como Estados Unidos, pero bueno, la historia se desarrolló de otra forma. El caso es que estamos hablando de una colonia que se ha independizado y cada vez crece más rápidamente, económicamente y militarmente. Mientras que los asteroides, ¿no? Este... En inglés les llaman belters, ¿no? Los habitantes del cinturón de asteroides. Belt es cinturón. En español serían como los cinturonianos, suena bastante raro, así que dejémoslo como belters. Pues, los belters, este... son más bien como... como... En una ciudad sería como los barrios pobres, ¿no? O sea, como el cinturón de miseria que decían antiguamente. O sea, son colonias muy pequeñas, por sí mismas muy pobres, a pesar de estar haciendo minería de productos muy valiosos, ¿bien? lo cual, pues, seguramente también en la realidad podéis encontrar paralelismos, ¿no? Donde... en países donde son básicamente digamos las fuentes de las materias primas para los países desarrollados, ¿bien? Y a pesar de estar produciéndose miles de toneladas de carbón, de miles de barriles de petróleo, de sacar gas natural, oro, etcétera, 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 en realidad que viven en unos niveles... O sea, son todavía naciones en desarrollo que no tienen recursos suficientes para ponerse al nivel de ni siquiera los países de menor nivel de Europa. ¿Por qué? Pues por la misma... lo mismo que le ocurre a los belters. O sea, eh... sus... sus gobiernos son muy diluidos, están muy dispersos, forman eh... 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 naciones... no son naciones, pero llamémoslo así, naciones muy pequeñas, cada colonia es como una nación, no hay un verdadero orden entre ellas, con lo cual no tienen poder, ¿no? Este... y el poder, pues, realmente el poder ¿qué es? El poder es, por un lado, el poder que te da que los demás te reconozcan como el poderoso. Por ejemplo, es lo que pasa con una moneda como el dólar, el dólar es poderoso porque todo el mundo lo reconoce como poderoso, no hay ninguna otra razón. Y luego está el poder en sí por la fuerza bruta, como en este caso si hay una razón que no es directa, pues, de por qué el dólar es poderoso, pero sí influye en que otros lo reconozcan como poderoso y es el ejército norteamericano, su poderío militar, ¿no? Entonces, si tú no tienes ninguna de esas dos cosas, como es lo que le pasa a los belters, no tienes poder porque te reconozcan como poderoso en alguna forma y no tienes este, poder porque no tienes una fuerza militar para ello, entonces, no tienes poder. Y es lo que le ocurre a los belters que desesperadamente tratan de encontrar eso. Y una de las formas en que lo hacen es a través de la OPA, o sea, la OPA, la, ¿cómo es que es en inglés? Orbital, ay, orbital, ay, no me acuerdo ahorita, es algo así como asociación de, este, planetas orbitales, no me acuerdo ahorita, bueno, la OPA. Y la OPA es como el intento de organizar todos estos grupos que hay haciendo minería en los diferentes asteroides del cinturón para crear una fuerza común y que no es nada fácil porque muchos grupos tienen sus intereses específicos y propios y muchas veces no les interesa gran cosa unirse en una sola fuerza porque eso significaría que perderían su pequeña placita de poder, ¿bien? Entonces, tendrían que sacrificar su pequeña placita de poder, el hecho de que sean como los mandamases de una pequeña área a cambio del bienestar común y eso lastimosamente y la historia humana lo ha demostrado, no siempre ocurre. Bueno, entonces, claro, a todo este, a todo este circo que tenemos aquí, ¿no? Se le unen obviamente las fuerzas privadas, tanto industriales como económicas, que tienen sus propios intereses y que, claro, hoy en día lo vemos, ¿no? Vemos como en Estados Unidos rápidamente como una forma de poder salir a colonizar y aprovechar las riquezas del espacio se le está dando mucho apoyo a las empresas privadas porque por los tratados que existen se supone que las naciones no pueden reclamar como propio ninguna parte del espacio exterior. Estados Unidos, aunque puso su banderita, era sólo para mostrar que llegaron allí, como el que sube al Everest y pone una banderita o cuelga su pañuelo en una cruz. No le da derecho a poseer el Everest. Entonces, ¿cuál es el camino alternativo? Pues coge las empresas que están asociadas a ti y ayúdalas a que vayan a conquistar el espacio para que cuando recojan riquezas te toque algo de ese pastel por haberlas apoyado. Entonces, en este futuro que ya es más lejano, obviamente, estas organizaciones han adquirido su propio poder. Son descomunales, manejan, digamos, empresas ¡ay! ahora se me escapa la palabra como proyectos, llamémoslo como proyectos de minería y de explotación y de construcción descomunales en el espacio, ¿no? Y obviamente también entran en juego en esta historia. ¿Qué hay detrás de todo esto? De este intento de culpar a Marte para que entrara en conflicto con la Tierra. Pues hay precisamente un interés de una industria privada que está investigando algo que descubrieron en uno de los asteroides en el espacio y es algo que ellos llaman la protomolécula. Bien, la protomolécula lo encuentran en el asteroide Phibis, Phibis, creo que se llama, sí, este, que resulta que realmente no era una roca que simplemente andaba por el espacio sino que era una especie como de cápsula enviada con esta protomolécula y que en principio se piensa que era una especie de arma, ¿no? Para, digamos, acabar con la vida en nuestro sistema solar. Los, estas empresas quieren darle una utilidad militar a esta protomolécula pero también no sólo pues por interés de desarrollo industrial vender el producto que desarrollen sino también porque de cara al futuro quien envió la protomolécula se puede aparecer con otra arma o aparecerse en persona entonces quieren estar preparados. Entonces la idea es poner en conflicto a estos grupos entre sí para que no se den cuenta que están a punto de crea... de cometer un crimen enorme acabando con una de las colonias en la cadena de asteroides para poder desarrollar un arma con la protomolécula, ¿no? Y eso es la historia que da inicio a toda esta saga espacial de conquista del espacio. bien a mí me gusta mucho que en la serie respeten o sea por ejemplo algo muy típico como por ejemplo en Star Trek con muchas series la gravedad en las naves espaciales siempre es generada por un campo misterioso ¿no? hay un sistema que les da gravedad artificial y tal lo cierto es que la humanidad de momento no tiene ni idea de cómo funciona la gravedad el concepto más parecido si visteis mi crítica de la película este de Interstellar habréis visto que os contaba un poco la idea clásica moderna de la gravedad ¿no? que la gravedad es como más bien como un tejido producto de las dimensiones físicas y del tiempo y que lo que hace es que las masas hunden ese tejido creando una curvatura que es lo que hace que los objetos caigan hacia la masa pero esa es como la visión clásica nuestra moderna pero aún no se entiende bien y lo más probable es que pasarán unos cuantos años antes de que se entienda así que gravedad artificial en las naves espaciales no está no se cree que la vayamos a tener ni en 50 años quién sabe si en 100 probablemente tampoco porque ahí algunos sospechan que no es algo que podamos manejar ¿no? bueno entonces en de spams respetan eso y entonces en las naves espaciales la gente no tiene gravedad artificial lo que usan es botas magnéticas ¿no? para poder moverse pues por la nave este usan este la misma aceleración de la nave a veces la usan para poder este tener una cierta sensación de gravedad o sea como crear la sensación de gravedad pero usando la aceleración por lo cual la nave pues insignia de los personajes de la digamos que donde están tienen casi todas sus aventuras los personajes principales este se llama el Rocinanten es haciendo alegoría al Quijote y a la un poco muchas de las aventuras de ellos digamos que son como Quijotes enfrentándose a molinos de viento para lograr el bien de la humanidad ¿no? entonces ellos obviamente cabalgan el Rocinante igual que lo hizo el Quijote y el Rocinante está diseñado de forma que cuando aceleran las plantas de la nave están perpendiculares a la dirección de aceleración de forma que claro al acelerar hacia acá pasa como en un carro si habéis estado en un carro acelerando sentís como os aplastáis hacia atrás ¿no? entonces claro si tú pones los pisos perpendiculares y la aceleración te aplasta hacia abajo pues sientes como si hubiese gravedad puedes caminar y subir escaleras normalmente no simplemente flotar otra cosa que me gusta mucho cuando tú estás acelerando no puedes parar de golpe o sales disparado y te aplastas contra una pared o si paras demasiado de golpe lo cual también es imposible sin gastar una cantidad infinita de energía ya ni siquiera sales disparado y te aplastas con una pared todas las moléculas de tu cuerpo se desaceleran o sea sufren una desaceleración tan violenta que te vuelves papilla simplemente haces y te desbaratas porque todas tus partes de tu cuerpo se ven frenadas de golpe entonces te desbaratas tus huesos no soportan la presión entonces me alegra que en esta serie ese tipo de problemas los resuelvan de formas científicas por ejemplo volteando la nave o sea apagan los motores voltean la nave y los encienden en la dirección contraria con lo cual empiezas a desacelerar poco a poco hasta que te detienes eso es una forma realista y de hecho así lo hacen las naves espaciales cuando quieren detenerse y bueno toda una serie de detalles hay en una de las de los capítulos por ejemplo bueno hay un enfrentamiento entre muchos y pues salen heridos algunos y entonces son transportados a una nave que con rotación también genera una especie de gravedad una sensación de gravedad ¿por qué? porque cuando sangras en gravedad cero no se te coagula la sangre porque la sangre se empieza a formar como charquitos entonces necesitas gravedad para que la herida se pueda curar bueno todas esas cosas me encantan entonces una serie es interesante por los temas sociales que trata por los temas políticos que trata por lo bien que enfoca la ciencia de hecho aquí en esta serie está una de los mejores combates espaciales que he visto entonces se las recomiendo mucho véanse la serie les va a encantar y bueno espero oír sus comentarios si he cometido algún error en alguno de los detalles que dije sobre todo en la parte científica pues o sea yo soy simplemente soy un forofo de ello pues coméntemelo díganmelo ah te equivocaste aquí allá y tal bueno muchas gracias por haberme visto el próximo sábado a ver ok ya es paz Eva este sábado el sábado 30 voy a estar hablando de la película Eva una película de ciencia ficción española muy buena y muy interesante bueno muchas gracias a todos por haber estado aquí conmigo y este nos vemos el sábado pipi 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 bueno hasta luego chao 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 perdón